Hola mis chicos y mis chicas, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga nuevamente. Aquí los está saludando su amiguita Annie. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que lo hagas. Y si me puedes ayudar a compartir mis videos, eso me va a ser de gran ayuda. Y si me le regalas un like también, y si quieres, aquí abajo hay una campanita, la puedes poner para cuando yo suba algún video a YouTube, te notifique. Y cuando entres a YouTube no tengas la sorpresa de que llegue a lo subí. Así que diciendo esto, vamos a empezar con el video. Que no les he dicho de qué se va a tratar. Y es del sorteo, chicas. Del sorteo que ya lo tengo traiendo desde hace dos o tres semanas, ya que era lo diciendo. Pero antes de decir los requisitos, que no van a ser muchos, porque no me voy a poner muy exigente con ustedes. Entonces, les quería compartir, por una de estas esquinitas va a salir la i del video que les voy a decir. Donde yo dije, o a ver si puedo agarrar algún click, un pedacito de ese video para que ustedes lo puedan ver. Así que la voy a tener que estar trasplantando en este momento. Miren qué pequeñita, por ocho dólares. A ver, si no pues, se lo puedo decir aquí. Miren, donde yo dije que yo recibí esto, solo eran como unos cuantos pedacitos. Miren, aquí está. Y yo dije que al tener la gran cantidad, yo les iba a compartir a ustedes, porque esto crece como malva, como pata de perro, diríamos en Honduras. No sé cómo dirían ustedes en sus países. Yo soy hondureña. Miren, les quiero compartir. También, cuando agarré estas, me venía esta también, pero no ha crecido nada. Mi modo que les mande una hojita. Está muy pequeña y crece lenta, porque la verdad que tienen el mismo tiempo y está creciendo muy lenta. También, haciendo un paréntesis aquí, quiero darles gracias a Isa y Maura, el canal de Isa y Maura. Y a la hora de las flores con Maru, porque ellas dos tan lindas se tomaron el tiempo de compartir, de preguntarme si me podían retar en el top 10 de flores de suculentas. Y yo les tuve que decir, yo les había dicho que sí, pero ya después les dije que no, porque no podía. Ya tenía este video encima. Aparte, dejando este video aparte, tenemos la tormenta ETA. Y estoy un poco como movilizándome, metiendo mis plantas acá. Hice un tiempo para hacer este video, porque ya lo tenía aquí presente. Y no puedo subir otros videos, que yo ya sé que yo estoy diciendo que lo voy a subir. Como el tour por mi jardín, yo sé que se los debo. Eso está pendiente, pero como les digo, aquí está lloviendo. Ha estado lloviendo, nadie ha trabajado aquí, los que trabajan en el techo. Porque la lluvia no para. A veces, ahorita no está lloviendo, pero por ratitos empiezan a caer chubascos. Entonces, yo tuve que meter mis suculentas para acá, como pueden ver. Todo mi Porsche está lleno de ellas, porque no quiero que se me pudran. Se me van a etiolar. A lo mejor me agarren hongos, pero con lo que yo he estado haciendo, poniéndole sustrato, espero que no. Pero preferiblemente que se me estiren a que se me pudran. Quería aclararles eso, que por esa razón yo no hice ese video. Del que hizo huertinga y que están haciendo todas, que tienen que elegir 10 suculentas que tengan floración. O que sea de cualquier otro tipo de plantas. Y también no tengo muchas que tengan flor, así que dije, no puedo. Y si hubiera podido, lo hubiera hecho. Pero a lo mejor adelante lo haga, aunque sea un poquito, como diría, ya ha pasado el tiempo. Pero a lo mejor lo haga para enseñarles las calanchoas que me quieren florecer. Así que a lo mejor sí lo haga, pero en un futuro. No ahorita, porque tengo muchos videos pendientes para ustedes. Así que dejando esa información de un lado, continuemos con el video. Bueno, primeramente, vamos a hablar de esta hermosura. No sé si la logran ver, yo creo que sí. Esta, el nombre de ella, estoy viendo para acá porque las tengo aquí. Ahorita la voy a enfocar. El nombre de ella, este, es, aquí lo tengo anotado. Es Calicia Repens. También es una tradiscancia, es una planta tropical. Y también le dicen otros nombres, son, tiene 20 variedades de esta hermosura. Y yo pensé que ella, esta cosita de aquí, yo pensé que era la grande. No sé si han visto la tradiscancia grande. Yo pensé que era esa, de este mismo color, pero no, esta es la mini. Y por esa, por ese error mío fue que yo la agarré y fue un buen error. No me arrepiento. Entonces, vamos a hablar de los cuidados de ellas, así que vamos a enseñárselas. Como pueden ver, aquí está esta hermosura. Miren, estos colores, ella lo agarra en el sol. Y si no la ponemos al sol, pues ya estos colores ella no la va a agarrar. Esta es la que se van a estar llevando los siete de ustedes si llegan a ganar este sorteo. Y se me olvidó decirles que el sorteo solo va a ser para aquí en Estados Unidos, porque no tengo manera de cómo mandarlos para fuera de Estados Unidos. También creo que estaría yo haciendo otros sorteos para que ustedes no se queden afuera. Y pues esto es la crásula tricolor también que le dicen, pero cuando ponen crásula tricolor es donde sale la grande. Así que también se le dice judío boliviano. Y me encanta porque es una suculenta muy bonita y a la hora de que tú la pongas en una maceta colgante, ella se va a llenar espectacularmente bonita. Va a tapar toda la maceta y sus cuidados son... Le encanta el agua. Esta se está pasando de agua, mucho de agua. Le encanta mucho el agua, se los digo, porque yo a esta la tenía en el agua y la metí hace dos días para acá dentro de mi porch para no pasarme del riego. Y el sol. Porque si no recibe el sol que necesita, lo que va a pasar es que sus hojas van a crecer como de esta manera. Y etiolada, igual como una suculenta. Entonces hay algunas personas que dicen que no son de sol, pero yo sí la tengo al sol. A mí me encanta experimentar con ellas y ir viendo a ver qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona. Esta de aquí yo no la tengo al sol. Yo la tengo más bien a la sombra, semisombra. Y miren sus colores cambiaron definitivamente por completo. Y tomaron un color verde y en esta área de aquí pues la variación se nota un poquito más porque estaba recibiendo un poquito más de sol. Y en esta área de acá como pueden ver está toda, toda bien compacta. Su color como pueden lograr a ver aquí lo tiene en toda parte de ella. Y como les estaba diciendo de la maceta colgante, miren esta hermosura. Ya vieron, ya la está llenando de aquí. Yo le regalé a mi hermana también. Le di unos cuantos esquejes. No necesitan mucho para que se llene su maceta. Es bien considerada. Le encanta el agua. Si no le damos el agua pues empieza a secar. Así que es de mucha agua, como cualquier suculenta rastrera. Le gusta el sol, pero tampoco abusemos del sol. Cuatro horas al sol por lo menos estaría bien. Y no aguanta temperaturas de menos de 59 Fahrenheit o 15 Celsius. Así que eso voy a ponerlo a prueba a ver cómo me va cuando esté menos de 59. Aunque ya hubo unos días que hizo acá 40 creo o 49 de Fahrenheit. Así que miren qué hermosura. Se estarían ganando esta. Unos esquejes de ellas que ya las tengo preparadas. Ahorita se las enseño. Estas las puse por Instagram cuando estaba haciendo los esquejes. Y acá tengo más. Y por allá, afuera de mi porch, también tengo más. Y les voy a estar haciendo para siete que ganen el sorteo. Creo que no les dije qué es lo que tenían que hacer para ganarse estas hermosas plantas. Aunque voy a estar haciendo otro video de qué otras plantas se van a ganar cada uno de ustedes. Si llegan a ganar este sorteo, espero y les vaya a gustar. Van a ser otras suculentas que voy a empezar a agarrar por mi jardín. Y como dije, solo quiero hacerlo aquí en Estados Unidos. Porque aquí el correo, yo mandé unas cosas para Jessica. Y eso me traumó para mandar más cosas por correo. Porque no sé si van a llegar bien. Entonces, para Puerto Rico no sé cómo se hace. Voy a averiguar más. Y de todas maneras, si sos de Puerto Rico, deja tu comentario aquí abajo. Que quieres participar. Y si eres de Estados Unidos, también es lo único que tienen que hacer. Y por supuesto, seguirme en mi Instagram. Si no me quieres seguir aquí en YouTube, no tienes problema. No hay problema. Con que mires mis videos. Ya con eso estoy por agradecida. Así que primeramente, solo deja tu nombre. Y yo participo porque esto lo vamos a estar haciendo también con ese video. Que les voy a subir. De las plantas que se van a ganar. Y cuando las voy a estar mandando. Por supuesto. Porque tengo que enviarlo un lunes. Para que el correo, las plantas no estén mucho en el correo. Y no tiene que ver feriado. Así que tengo que, este, como, como, como les diría. Cuadrar bien los días. Para que les lleguen sus plantas sanas y salvas. Y poder, este, averiguar más. Como empacar estas hermosas plantas. Para que no les llegue, este, podridas a su, a su casa. ¿Verdad? Entonces, esto sería todo. Comenta en este video diciendo que quieres participar. Comenta de qué parte de Estados Unidos eres. O si eres de Puerto Rico. Comenta que, a lo mejor, yo creo que sí. Porque no creo que sea tan difícil mandar algo para Puerto Rico. Eso sería todo. Y les estaré también diciendo cuántas plantas se van a ganar. Por el momento, no les diría cuántas. Porque no quiero decir un número y luego echarme para atrás. Voy a escoger las plantas que les voy a dar. O la cantidad que les voy a dar a cada uno de ustedes. Que se lo vaya a ganar. Espero y sea de su agrado. Así que, hemos llegado al final de este video. Un resumen de lo que dije. Esta, esta, esta plantita se llama. Les dice. Judío Boliviano. También le dicen. Ahorita les dije el nombre. Déjenme ver. Galicia Repens. Miren qué bonita. Es de sol. Si necesita sol. Para que sus hojas crezcan más pegadas. Como está de aquí. Ahorita se las muestro. Miren. 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 Ya que esta plantita. Necesita. Mucha agua. Y no sé si echa rápida la raíz. Así que mejor. Para que no se arriesguen. Háganlo donde tenga la raíz. No sé si se logra ver. Porque por ahí ella va a poderse alimentar bien. Y hidratar. Así que diciendo. Estos chicos. Espero. Y. Este. Y hacer bien esto. Y que salga bien. Porque. Ya después. Voy a hacer. Otro. Sorteo. Pero. Fuera de Estados Unidos. Y. Lo haría internacional. Pero ya no tocaría Estados Unidos. Y si gana alguien de Puerto Rico. Ya no tocaría Puerto Rico. Para que otras tengan. El privilegio de poder ganarse. Otras plantitas. Que. No sé cuáles serían. Pero. Yo me pondría en contacto con alguien de otro. De donde ganen. Para poder mandar allá. Y. Que les entreguen sus plantas. Dependiendo el país que sea. Y si se puede también. Eso tendría que yo ahorita empezar a. Como empezar a pensar bien eso. Como lo voy a hacer. Porque va a ser algo difícil. Pero. No imposible. También les quería decir. Que. Si. La humedad en esta planta. No tiene humedad. O en el ambiente no hay humedad. Es posible que la araña roja. La ataque. Pero. No se preocupen. Si miran una araña roja. Nomás. Echenla en un poquito de agua. Que ahí al sentir la humedad. Se va a ir. Eso que quede bien clarito. Por eso es que esta planta. Es de bastante agua. Casi todas las plantas. Que ustedes miren. Que es. Que es un porte rastrero. Significa que necesita. Mucha agua para crecer. Para hidratarse. Y para mantenerse. Saludable. A mí me encanta. Como se mira de esta manera. También. Miren. Sus. Sus colores variegados. Que lindo. Me encanta. Toda planta que tenga. Ese color variegado. Me fascina. Y si. Eso sería todo. Espero. Haberles explicado bien. Y. Ya saben. Que Dios me los bendiga. Y hemos llegado al final de este video. A lo mejor quedó corto. A lo mejor no. No sé cuánto que tengo aquí. Pero. Quería hacerlo. Para ya salir de esto. Porque ya sentía como un peso aquí en mi espalda. Porque. Ya tenía rato diciendo que iba a ser un sorteo. Y no quería dejar pasar tanto tiempo. Así que nos miramos a la próxima. Dependiendo que video suba. Estén pendientes. A lo mejor haga algo diferente. En estos días. A lo mejor no. No sé. Pero que mi Dios me los bendiga. A cada uno de ustedes. Estén pendientes. Aboch AD refuse el riesgo. A drop in the ocean. So endless. Reaching for our moments. Miles above. I just need one. Dime.